Saludos a todos gente, soy Kiva y aquí estamos una semana más para traeros un vídeo con las noticias más destacadas en el mundillo de los MMOs. Y esta semana hemos tenido con Anexize explicándonos sus planes para este año de acceso anticipado. Nos hemos apuntado a la beta de Quake Champions y le damos un vistazo a PlayerUnknown's Battlegrounds. Todo esto y mucho más es el Semanal MMO. Episodio 42 En Funcon están bastante contentos con el lanzamiento que ha tenido Anexize en este acceso anticipado, y es que el juego ha vendido más copias de las que en un principio tenían planeadas. Así que durante esta fase de acceso anticipado, que va a durar más o menos un año, pretenden invertir entre 5 y 10 millones de dólares para pulir el juego y preparar su lanzamiento tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Y entre las novedades que podremos catar así a corto plazo, están todo lo relacionado con el asedio a bases enemigas. Tenemos los tres buchets para lanzar rocas y destruir muros, y también las escaleras de asedio, que serán pequeños cimientos móviles encima de los cuales podremos construir nuestras estructuras. Pronto llegará también una nueva mazmorra con secretos y nuevas criaturas y el sistema de tintes para poder teñir nuestra ropa y diferenciarnos así del resto de jugadores, cosa que será muy útil sobre todo cuando tengamos que luchar en grupo. Estos son los cambios que Funkon tiene preparados así a corto plazo, pero en la agenda están también muchos cambios para todo este año que durará el acceso anticipado. Entre las novedades están el sistema de monturas para poder viajar más rápido o transportar más objetos, el sistema de brujería y magia para usar la corrupción a nuestro favor y poder lanzar así hechizos, un nuevo mapa con montañas nevadas y el sistema de frío, y otro parche denominado la purga, donde un ejército de NPCs atacará las construcciones enemigas, y para lo cual tendremos que prepararnos para soportar este ataque. Así que parece que va a ser un año muy interesante en todo lo que se refiere a Conan Exiles. Y el que ya prepara su lanzamiento en acceso anticipado es PlayerUnknown's Battlegrounds. Este juego quiere asaltar el trono que ahora mismo tiene H1Z1 en cuanto a juegos de tipo Battle Royale, se refiere. Su planteamiento muy sencillo y casi igual al de H1Z1. Junto a otros 90 jugadores, saltamos en paracaídas sobre una isla abandonada. Nuestro objetivo es conseguir armas, munición y equipo, y ser los últimos en salir con vida de esta isla. Cada cierto tiempo el mapa se va cerrando y se va haciendo más pequeño, mientras que se van sucediendo los bombardeos por diversas zonas de la isla. La principal novedad con respecto a H1Z1 serían las modificaciones para las armas. En este juego podremos añadirle diferentes modificaciones a las armas, como cargadores o mirillas. El juego sale en Steam este próximo 23 de marzo y a un precio de unos 29,99 dólares. Pero si lo que queréis probar es un shooter de PvP gratuito, tal vez le queréis dar un vistazo a la beta de Quake Champions. Desde su web oficial podéis apuntaros ya a participar en la beta cuando está de comienzo. Quake Champions quiere resucitar el combate frenético de aquellos míticos Quakes y le añade los diferentes héroes con habilidades que están tan de moda en los shooters modernos. El juego en un principio se presenta como Free2Play con la opción de comprarlo y desbloquear todos los héroes del tirón. Ya veremos finalmente cuando salga el juego cómo es el modelo Free2Play, ya que en un principio parece que será algo limitado en cuanto a la cantidad de héroes a la que podremos acceder sin pagar. Así que ya os tendremos informados. Y esta semana también dos juegos de cartas Free2Play se han lanzado de manera oficial. Faeria y Elder Scrolls Legends son los juegos. Los dos llevaban ya un tiempo en beta abierta, pero no ha sido hasta esta semana cuando sus respectivas compañías han decidido lanzarlos de manera oficial. Ambos son dos títulos bastante interesantes. Elder Scrolls es más clásico en cuanto a su planteamiento, pero tiene el atractivo del lore y la historia de la saga, mientras que Faeria cuenta con un tablero por el que podremos ir moviéndonos y planear así nuestra estrategia no sólo con las cartas que tengamos en la mano. En definitiva, que son dos títulos que tendríais que probar si os gusta este género. Y de las cartas nos vamos a Shards Online. Este es un MMORPG que ya se ha anunciado hace algún tiempo y que tal vez no os suene. Pero bueno, esta semana han decidido darle un giro al juego y convertirlo en un MMORPG mucho más grande. Cosa que viene acompañada de un cambio de nombre, así que el juego ahora se llamará Legends of Aria. En un principio tenían pensado que el juego fueran diferentes pequeños servidores con mapas más reducidos, todos ellos de manera diferente. Ahora han decidido darle una vuelta de tuerca y ampliar enormemente el mapa, incluyendo monturas, más mazmorras, más crafting y una línea de habilidades dedicada a la arquería. El juego ahora será un MMORPG más al uso y contará con PvP full loot para que le guste este tipo de contenidos. Aunque el juego tendrá el mapa dividido por zonas y en el centro los jugadores que les guste PvE podrán hacerlo sin peligro a ser gankeados por otros jugadores. Y para ir terminando, recordaros que desde este día 6 de marzo ya se puede jugar de manera gratuita y libre a Revelation Online. Ya no se borrará el progreso, así que no tenéis excusas si lo que buscáis es un MMORPG. Revelation cuenta con un innegable toque asiático y viene bien cargadito de tareas diarias para hacer, mazmorras, raid y mucho PvP en grupo desde arenas a asedios a castillos. Y esto ha sido un poco lo más interesante que nos ha dejado esta pasada semana. Espero que os haya gustado y si ha sido así acordaros de suscribiros para manteneros al día de todas las novedades. Cuento con vosotros para la semana que viene. Un saludo, cuidaros y nos vemos.